Muy buenas noches, ¿cómo estuvo su viernes? ¿Bonito? ¿Agradable? Eso esperamos. Aquí en Santiago, le cuento, se disparó el termómetro, llegó a 34 grados en Tiltilhuetún, 33 en Paine, y ya lo vemos. Rondábamos los 30 en la zona urbana de la región metropolitana, todo a pleno sol, sí, con algunas nubes en cordillera. Le cuento, costa Pampa, altiplano, desde el morro a la portada, vivirá un sábado despejado, muy tibio, con 22 grados en Iquique y también en Calama. Caldera va a despejar la serena, casi no verá el sol, hacia Paihuano, sí, un cielo azul, 28 grados. Como Alexis, cada vez somos más los claros que tenemos, claro, Max, con el roaming más conveniente. Te compruébalo tú también, cámbiate a un plan con llegas libres en Chile y con roaming por solo 9.990 pesos mensuales, seamos claro. Entre Zapallar y Punta de Lobos pasaremos de una mañana gris a una tarde, bien soleada, tibia, sí, con viento hasta 40 kilómetros por hora. Y mucho calor se prevé hacia el interior, 32 la máxima de los Nogales, 30 en San Clemente, Chillán, con unas poquitas nubes, espera 29. Se acerca la época más esperada por todos. ¿Ya has pensado que vas a desear para esta Navidad? En Totus deseamos que se cumplan Totus tus deseos y que disfrutes esta Navidad junto a los que más quieres. ¡Feliz Navidad te desea Totus! Entre el Gran Concepción y la comuna de Angol, cielo parcial, ambiente, cálido, los valles alcanzarán unos 28, 29 grados. Temuco despertará con algo de sol y luego recibirá chubascos pero débiles. Suaves precipitaciones afectarán a Valdivia, Osorno, Castro, Chaitén. Ocasionales se presentarán en Puerto Montt. En Cheri cumplimos 15 años y lo celebramos con un increíble evento aniversario con bonos de hasta 4.500.000 pesos. Aprovecha esta oportunidad única. Compra ahora y paga en abril de 2023. Cheri, pro like, no other. Sábado de chubascos desde Melinca, Villojiguis, aquí en Balmaceda, en Chile Chico. Ráfagas de 60 kilómetros por hora. Precipitaciones débiles, intermitentes para las provincias de Última Esperanza. Magallanes, donde el viento será el protagonista con rachas de 80 por hora. Claros de sol en Cabo de Hornos. Y en Caja Los Andes creemos que la mejor forma de construir valor social es cuando nos escuchamos y nos entendemos incluyéndonos a todos. Caja Los Andes, 70 años mirando hacia adelante. Por la tarde se prevén chubascos de nieve en Villa Las Estrellas. Sobre Rapanui y sobre Juan Fernández se paseará nubosidad dispersa. Hoy en Santiago llegamos a 30 grados y se mantuvo en ese valor por varias horas. Para mañana, sábado, un grado más. 31 con el cielo despejado. Colina, Lampa, Tiltil podrían superar esta cifra. Entre el domingo y el próximo martes condiciones muy similares. El lunes sin tregua se apunta con 32 a la sombra. Y se acerca el final. Esta noche viviremos el penúltimo capítulo de la exitosa serie de suspenso policial chileno, Cromosoma 21. Trending topic en Twitter. Como adelanto, un nuevo crimen en el desenlace de la historia. No se pierda detalles. Buen fin de semana.